Un vehículo ruso esquiva el ataque de un dron kamikaze ucraniano. Los militares rusos compartieron una grabación que muestra un intento de ataque ucraniano con un dron kamikaze contra un vehículo de las fuerzas armadas de Rusia. Sin embargo, la templanza y experiencia del conductor permitieron eludir las lamentables consecuencias del choque con esa arma, pequeña pero muy peligrosa. De acuerdo con la información disponible, en el automóvil había varios militares rusos heridos que estaban siendo evacuados desde el frente a la zona de retaguardia durante la operación militar especial en Ucrania. Se afirma que el conductor del vehículo fue informado del seguimiento por un dron de las tropas ucranianas en su camino. Un poco después, el hombre oyó el zumbido típico de los drones de ataque y empezó a acelerar al máximo, ordenando a sus compañeros de armas que se prepararan para la maniobra que había planeado. Justo pocos momentos antes del impacto contra su vehículo, el militar ruso pisó a fondo y de golpe el pedal de freno, haciendo que el dron ucraniano se le adelantara y golpeara con toda la fuerza de su carga al suelo por delante del automóvil. Al final de la grabación, se puede ver el vehículo ruso intacto, saliendo del incendio y continuando su camino. Gracias por ver el video.